¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has oído eso? Voy a ver qué pasa. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dímelo a mí! ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre. ¿Cómo narices? Vamos a subirlo a por unas escaleras. Buena pregunta. Vamos a dejarlo aquí de momento. ¡Ayuda! 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 ¡No piedras escapatoria, intrusa! ¿Qué demonios? ¡No piedras escapatoria, intrusa! ¡No voy a ver cómo puedes! ¡Suscríbete! 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 Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea Pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra Ahora, quemadla Te voy a matar Oleos ha cubierto Si alguien la quede ¡No te va a matar! ¡Cabe disparar! ¡No la veo! ¡No te voy a los viernes! ¡No la veo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Padre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? ¡Suscríbete! Está claro que en la isla vive gente, y que están organizados. Matan y reclutan. Pero, ¿por qué? Son una especie de secta. ¿Una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. A escalar otra vez. Genial. 6 de septiembre de 1982. Me he quedado solo. Los demás han muerto. Es mejor así. Desde el acantilado pude ver cómo las tormentas destrozaban su barca. Las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada por coger su barca. Ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta. La observé con detenimiento. La tormenta se produjo en una zona específica y de la misma forma repentina que llegó, desapareció. Lo más curioso es que todo parecía premeditado. Incluso sentí emociones. No sé qué está pasando en la isla. Aún no. Pero si tengo alguna esperanza de escapar, debo entender este fenómeno. Ahora empieza mi verdadera tarea. No sé qué está pasando en la isla. Espero que luego funcione la torre. Miebre. Esto no es normal. Miebre. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡GHHH! No la veo ¡ Está! ¡Venga! ¡Venga! ¡De Square Gestión! …Historia ¡Suscríbete! 13 de octubre de 1990 A lo largo de los años ha habido otros supervivientes, pero los he evitado Y se han entrometido en mi camino, no he sentido compasión Pero ahora sé que necesito a otras personas Para avanzar, debo controlar por completo la isla Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores Deben comprender lo que es el poder y la necesidad de organizarnos Y lo que es más importante, deben estar dispuestos a matar y usar la violencia Porque formará parte de sus vidas Necesitarán una estructura, una finalidad y trabajo Cuando la isla sea mía, descubriré el verdadero secreto de las tormentas ¡Vamos a intentar ir por el otro lado! ¡Bien! ¡No! ¡Demonia! ¡Bien! ¡No! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Suscríbete! ¡Aportaos, espías! ¡Suscríbete! 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 El 7 de septiembre de 1982. Tengo un plan al que llevo días dando vueltas en la cabeza. Para desbloquear el poder de la isla, primero debo comprender qué ha pasado aquí. Necesito tiempo y espacio para estudiar todos los enigmas de este sitio. Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés y una misteriosa reina. Todo empezó con ella. ¡Suscríbete! 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 Vale, allá voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Alex! ¡Lara! Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye, aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. El segundo SOS Identifique su situación. Nadas y esperen la respuesta. Ha sintonizado el sistema. Mayday, Mayday, al habla Lara Croft del Endurance. Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. Vamos, vamos. Mayday, Mayday, aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave L-177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de auxilio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos oposición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. ¡Lara Croft, eres mi heroína! Oye, Reyes, acaba de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, vengalas. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. No, 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 no.